Ahora un precio No te asustes de decirme la verdad Eso nunca puede estar así tan mal Yo también tengo secretos para darte Y que sepas que no me sirven más Hay tantos caminos por andar Dime si tú quisieras andar contigo Oh, cuéntame si tú quisieras andar contigo Oh, dime si tú quisieras andar contigo Oh, cuéntame si tú quisieras andar contigo Oh, estoy ansiosa por soltarlo todo Desde el principio hasta llegar al día de hoy Una historia tengo aquí para entregarte Una historia todavía sin final Podríamos decirnos cualquier cosa Incluso darnos para siempre un siempre Pero ahora frente a frente aquí sentado Desejemos que la vida nos cruzó Hay tantos caminos por andar Dime si tú quisieras andar contigo Oh, cuéntame 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 si tú quisieras estar contigo Oh, cuéntame si tú quisieras andar contigo Oh, cuéntame si tú quisieras estar contigo Oh, cuéntame si tú quisieras estar contigo Oh, cuéntame si tú quisieras andar contigo